Venga Budillo, ya está con una de luz y le va a pegar, Budillo A la izquierda le va a pegar a Luis Arriba Se le encuentra el primero, guarda el México ¡Golio de México! Necesitar barriga fuerte, de parte perfecta Margo Bea Cuidado, cuidado, el tiro, Budillo, el disparo cerca Tres porteros, Mario de México Adiós Argentina ¡Gol! ¡Gol!